¿Qué tal? Mi nombre es Antonio Briseño, vocalista de la fe norteña y quiero enviar un saludo muy grande, muy especial para mi buen amigo DJ Alfonsín y toda su gente, todos los DJs de puros Zacatecas Sax. Ahí les va un besito para ustedes y gracias por apoyarlas. Se las encargamos entre la espada y la pared. Me habían detectado una extraña y rara enfermedad y a su prometida se le ha ido la felicidad pero él le decía que estaría con ella hasta la eternidad. ¿Estás escuchando las noticias más nuevas para el DJ Alfonsín? Había una vez una joven bella y elegante que necesitaba que le hicieran urgente un trasplante Me habían detectado una extraña y rara enfermedad y a su prometida se le ha ido la felicidad pero él le decía que estaría con ella hasta la eternidad. Después de unos días como buena suerte resultó un donante no tenía apellido un desconocido estaba dispuesto a hacer el trasplante Después de unos días todo fue perfecto ella tenía vida el otro había muerto el novio no estaba y ella preguntaba a cada momento cuando abrió los ojos después del trasplante preguntó a sus padres ¿Dónde está mi amor? Ellos le dijeron dentro de tu pecho él era el donante te dio el corazón por tu amor mi corazón se convirtió en tu presa con rincón fue saliendo más buena mi tristeza y perdí tu tiempo en adorarte y perdí mi sensatez porque yo estaba loco porque yo estaba loco por amarte fui más que tu perro fiel pero ya ves hoy eres tú la que se encuentra entre la espada y la pared dicen que la venganza es dulce pero yo le puse miel porque es un divino placer mirarte así de destrozada tú fuiste lo más importante pero hoy no me importas nada se echó a perder se ha caducado aquel amor que yo te he dado a flor de piel ahora eres tú la que se encuentra entre la espada y la pared tan solo era cuestión de tiempo para que llegara el karma no imaginabas que el destino un día te daría la espalda mi niña perfecta con cuerpo de diosa carita preciosa nunca de mi vida nunca de mi vida te vas a alejar ojitos tan tiernos y esos labios rojos tan besos cudosos siempre mis recuerdos te voy a llevar no me digas no me digas que no quieres pasar una noche a mi lado sentir el fuego de mis manos bebé no me digas que no me digas dime que también tus sueños en darme aquel lindo regalo permíteme hacerte mujer Tan solo una noche te pido mi vida Quiero complacerte todos tus antojos Mírame a los ojos, soy un pobre loco Adicto a tu piel Tan solo una noche te pido mi vida Quiero que te acerques, quiero hacerte mía Acepta esta noche, permíteme el goce De hacerte mujer Primero en puro sacarte el cazache Y después en las demás Dichichofoncí Cuando miro tu cuerpo, juro en mi algo provocas Se me enchina la piel, se me hace agua en la boca Cuando paso por ti y te subo a mi troca Quiero ir al lugar, donde te vuelvo loca Y me voy a parar, donde esté oscurito Y te voy a tocar, quiero que hagas ruiditos Y así comienzo a pasarte mi lengua bocada por todo tu cuerpo Y te voy a arrancar esa liga que está sosteniendo tu pelo Que se apague la luz interior, luego aviento las llaves al suelo Con un pie en el tablero y el otro en el claxon diré que te quiero Y ahí viene la poli Corre, corre Todos son iguales Es lo que tú dices En vez de regalos te han dejado Si te dices Y yo que culpa te he hecho si todos han sido iguales Que por otros que te han hecho daño Yo la pagué Yo nunca te hice lo que a mí me hicieron otras Si dices que todos son iguales Te equivocas Como te fallaron Como me fallaron otras Todas son igual de interesadas Todas son igual de mentirosas La verdad ya estoy cansado de que tú me trates mal Me utilizas cuando quieres pero no No soy objeto sexual Tampoco me considero que yo sea un príncipe azul Dicen que el amor es ciego No supiste valorarme Más bien la ciga eres tú Cuando deseo de amarla No se pueden ocultar Yo no quería enamorarme De una estrella fugaz De unos ojos preciosos De una boca sensual Que me están volviendo loco En mi mente siempre están Pero el amor No se planea Simplemente llega Con una tierna mirada De una mujer tan bella Preciosa, elegante, hermosa Que sobrepujan las piedras preciosas de Dios Esa mujer es usted, mi amor Desde que la conocí Desde que la conocí Se metió en mi corazón Como droga entre mis venas La necesito tanto yo La necesito tanto yo Cuando estoy junto a usted Es que nunca había sentido Esta sensación de amor Que me atrapa, me enloquece Me hace perder la razón Solo por su amor Solo por su amor Y me sigue volviendo loco De tu dolor Y me sigue volviendo loco Y me sigue volviendo loco He llorado tanto, más que el cielo, lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor Soy incondicional, un amor tan real Que no juega, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional, un amor tan real Que no espera algo a cambio, que no tiene horario Un amor de verdad Solo yo sé esta tristeza que me carga Aunque aparente y con la gente que ando al cielo Por dentro siento que me está llevando el diablo El corazón se me ha arrugado como una hoja de papel Me preguntaron tus amigas si te extrajo Y yo sonriendo les respondí que ya no Que te olvidé con unos tragos de tequila Y de mi vida tu amor desapareció Pero en verdad Yo no te quiero como amiga ni un segundo Para mí tú eres la más hermosa del mundo Te sigo amando más de lo que te imaginas Quise olvidar Con otros labios tus recuerdos clavados en mi memoria Volví a contarle a tus amigas Que tu amor pasó a la historia Pero en verdad me estoy muriendo Por besarte una vez más Si ya sabes cómo me pongo Para que me dejas corazón Y pura penoteña No sé dónde estás Ni con quién estás Solo sé que hoy Te voy a buscar Te tengo que encontrar Porque contigo quiero más Solo quiero más Lo que tú me das Entrega total Amor de verdad Te tengo que encontrar Porque contigo quiero más Contigo quiero más Más de lo que vivimos Contigo quiero más Más de lo que nos dimos Contigo quiero más Más amor y cariño Contigo quiero más Yo quiero todo contigo Contigo quiero más